Hola a todos, este es el seminario 5. En esta oportunidad vamos a hablar sobre infecciones del tracto respiratorio superior e inferior no granulomatosas. Al finalizar esta clase deberíamos ser capaces de comprender la etiología y patogenia de las infecciones respiratorias, evaluar la epidemiología de las mismas, conocer los métodos diagnósticos y las medidas de prevención adecuadas para evitarlas. Las vías respiratorias superiores están colonizadas por numerosos microorganismos. Se estima que existen entre 10 a 100 bacterias anaerobias por cada bacteria aerobia. La distribución de las mismas va a depender de qué zona anatómica estemos hablando. También existen algunos microorganismos que son potencialmente patógenos, como pueden ser estretococos piógenes, estretococos neumoniae, estafilococos aureus, neisseria meningitis, hemófilo influenzae, moraxela catarralis. El aislamiento de estos microorganismos se muestra en las vías respiratorias superiores, no define su patogenicidad. Entre las defensas naturales que contamos se encuentran el epitelio ciliar asociado a mucus, que impiden la llegada de partículas al tracto respiratorio inferior y promueven un movimiento constante hacia la boca, donde pueden ser eliminados ya sea por tos, estornudos o deglutidos. También contamos con sustancias como la lisocima, la inmunoglobulina secretoria y la lactoferrina que dificultan la replicación de los patógenos. Si las partículas llegan a lo que sería el espacio alveolar, también se encuentran los macrófagos alveolares como mecanismo de protección. Si tenemos que hablar de lo que serían los orígenes, las infecciones pueden ser de dos tipos. Las exógenas, ya sea por aerosolización de macro o micro gotas, o también contacto directo, y también las endógenas. Las endógenas están causadas por cambios en las condiciones de la microbiota habitual. Ahora empezamos con rinitis. La rinitis es un cuadro caracterizado por rinorrea, es decir, secreción nasal y obstrucción nasal, a lo cual se puede agregar estornudos, plurito nasal, congestión y lagrimeo. Habitualmente es de causa alérgica o infecciosa, y con respecto a la parte infecciosa es una infección muy frecuente. Se afecta aproximadamente a cada persona adulta dos a tres veces por año, y a los niños entre cinco a siete veces. Tiene un claro pico estacional, entre los meses de otoño y fines de primavera. El contagio se produce, ya sea por contacto directo o aerosolización de secreciones. Entre los agentes etiológicos más frecuentes se encuentran los rinovirus, el virus inicial respiratorio, coronavirus y metaneumovirus. El diagnóstico es clínico, la infección es auto-limitada y confiere a inmunidad de corta duración. Aproximadamente uno de cada doscientos refrios virales devienen en sinusitis. Muchas de estas sinusitis son un continuo con respecto al cuadro de rinitis. Por eso la clínica se superpone con la de rinitis. En general existen lo que se conoce como tres patrones clínicos de rinocinusitis. Un primer caso que son los síntomas persistentes que se ven por más de diez días. Recordemos que la rinitis habitualmente dura tres a siete días. Un segundo escenario que sería con síntomas más severos, con fiebre alta y secreción mucopurulenta nasal. Y en último ejemplo sería un cuadro que parece resuelto. Es decir, los síntomas empiezan a mejorar, empiezan a remitir y en un corto periodo de tiempo vuelven a aparecer y además empeorados. La patogenia de la rinocinusitis se establece en base a una inflamación de la mucosa nasal que cierra el ostium, o sea la entrada de los senos paranasales. Eso genera una obstrucción y no se puede eliminar las secreciones. Se cree también, y está bastante demostrado, que durante los episodios de aumento de la presión dentro de la cavidad nasal, como pueden ser los estornudos, se produce el pasaje de secreciones y bacterias de esa cavidad que está aislada y que no puede eliminar secreciones. De esta manera se dematiza el epitelio y disminuye los mecanismos de defensa y así se favorece la infección. Las sinusitis se clasifican según el tiempo de duración en agudas, subagudas y crónicas. La duración de la sintomatología es la que permite predecir cuál es el patógeno más probable. Las sinusitis agudas son habitualmente causadas por virus respiratorios y en general no duran más de 7 a 10 días. En cambio, las subagudas son cuadros con síntomas más marcados, con empeoramiento de los síntomas iniciales y habitualmente con fiebre alta. Estos tienen una duración de 4 a 12 semanas y en general es de etiología bacteriana, principalmente streptoneumoniae, hemófilos influenzae y moraxelacatarralis. Las sinusitis crónicas son aquellas que la sintomatología se extiende más allá de las 12 semanas y en este caso se suelen encontrar etiologías bacterianas y también micóticas. El diagnóstico de sinusitis aguda es clínico y permite el tratamiento empírico en la gran mayoría de los casos. Ante la presencia de alguna de las complicaciones, como abscesos periorbitarios, celulitis o complicaciones craneales, está indicado el diagnóstico microbiológico. Otras condiciones que también tienen indicación de diagnóstico son, en el caso de sinusitis crónicas, la sinusitis en pacientes inmunocomprometidos y la sinusitis que no responden al tratamiento empírico. La toma de muestra se realiza mediante un endoscopio, habitualmente por exploración a través de las cavidades nasales. La técnica de la toma de muestra es fundamental para obtener una muestra representativa, ya que la cavidad nasal se encuentra colonizada por flora respiratoria. En un esfuerzo adicional para identificar infección y discriminar de una muestra contaminada, se utilizan medidas cuantitativas para el cultivo. El gol estándar sigue siendo la punción del seno, procedimiento más invasivo pero con menor probabilidad de contaminar la muestra. Una vez obtenida la muestra, la misma se va a cultivar para detectar los patógenos más prevalentes según el medio en el que trabajemos. En este caso lo que vemos acá son los tres patógenos más prevalentes de aislamiento en nuestro medio, que serían nuestro estococo neumonía, que va a ser un diplococo gran positivo con cápsulas en la tensión, y se va a cultivar en agar sangre. La prueba de solubilidad en bilis va a ser positiva y la sensibilidad a optoquina también. En el caso de hemophilus influenzae, es un brasilogram negativo, que es necesario cultivarlo en agar chocolate, o también se lo puede ver generando el fenómeno de satelitismo de las colonias de estafilo aureus en agar sangre. En el caso de moraxel, es un diplococo gran negativo, que es oxidasa positivo y es un aerobio estricto. Produce oxidasa y catalasa, pruebas que pueden ayudar a identificarlo, y crece fácilmente en agar sangre no generando hemólisis. Los hongos son un agente importante de sinusitis crónica y en algunas ocasiones también pueden generar infecciones agudas. Se pueden presentar tres cuadros clínicos distintos. En el primer caso tenemos una sinusitis micrónica invasiva con diseminación. Habitualmente ocurren pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, neutropénicos o por uso prolongado de corticoides. Se produce invasión local del hueso y puede producirse diseminación a distancia. La segunda forma es la conformación de un misetoma, o una bola fúngica también llamada, en una de las cavidades paranasales. Es una densa acumulación de ífasi que puede llegar a generar algo de invasión local, pero que rara vez disemina. La última forma es la de una sinusitis micótica alérgica, que ocurre en pacientes inmunocompetentes pero atópicos. Hay una respuesta inmune exacerbada a las esporas, mediadas por inmunoglobulina E, que generan la acumulación de material y edema de la cavidad paranasal. El diagnóstico se basa en la toma de muestra de la cavidad afectada, ya sea por endoscopía, punción o cirugía a cielo abierto, si el cuadro clínico lo requiere. Al microscopio óptico se puede observar la presencia de micelios hialinos o pigmentados, dependiendo de qué especie está implicada, y la identificación del microorganismo requiere el cultivo a dos temperaturas y posteriormente la observación micro y macroscópica de las colonias. Se requiere sembrar de cuatro o ocho tubos para tener una medida cuantitativa y así distinguir contaminación de infección. Se necesita cumplir el criterio de lo que se conoce como criterio de homogeneidad de la muestra. En un bajo porcentaje de los casos se puede llegar a ver algunas de las complicaciones. Las complicaciones son por invasión local o por embolias a distancia. Algunas de las mismas son osteomielitis, es decir, la invasión del hueso en pyema epidural, es decir, una colección de material entre lo que sería el cráneo y la dura madre, celulitis, y en otros casos también a distancia como puede ser la trombosis de los senos transversos o cavernosos, y por otro lado los abscesos cerebrales. Pasamos ahora a otitis. Dentro de las otitis vamos a ver dos tipos, las otitis externas y las otitis medias. Dentro de estas últimas podemos dividirlas en agudas y crónicas. Empecemos entonces con otitis externas. Las otitis externas son un grupo de patologías y hay varios tipos. La más común es la otitis externa difusa, que habitualmente tiene como agente etiológico estafilococo aureus o pseudomonea aeruginosa. Es una enfermedad de alta incidencia, que puede afectar hasta 1 de cada 10 personas a lo largo de la vida. Puede comprometer a cualquier grupo etario, pero hay grupos de riesgo. Lo más frecuente es que sean niños entre 5 a 12 años de edad. Y por otro lado también a las personas que nadan habitualmente. La mayoría de las otitis externas ocurren en condiciones de alta humedad y temperatura. Otras entidades menos frecuentes pueden llegar a ser las otitis externas micóticas, producidas por candiálvica o aspergillus níger, y las otitis externas malignas o necrotizantes, habitualmente por estafilococo aureus y pseudomonea aeruginosa. Cada una de estas entidades tiene factores predisponentes. En el caso de las otitis externas difusas, sí, el exceso de humedad ha atrapado en el conducto auditivo externo. Eso se puede deber a duchas, a la natación, a baños en piscinas o termas y a los climas húmedos. En el caso de las micóticas, las causas más frecuentes son el tratamiento prolongado con gotas ópticas de antibiótico o la exposición continua al agua. En el caso de las otitis malignas, los factores de riesgo son pacientes diabéticos, pacientes añosos o inmunocomprometidos. El diagnóstico es habitualmente clínico, esto implica que no requiere diagnóstico microbiológico, salvo en el caso de las otitis externas malignas. En ese caso, se toma muestra para realizar cultivo y antibiograma y por otro lado, se inicia el tratamiento empírico. Sigamos entonces con la otitis media aguda. La otitis media aguda es una infección del oído medio que genera un proceso inflamatorio de la mucosa de revestimiento. Es una infección extremadamente frecuente en pediatría y ocurre entre los 6 y 24 meses de edad. Aproximadamente el 80% de los niños a los 3 años de edad han tenido un episodio de OMA. La otitis media con efusión es el compromiso inflamatorio del oído medio en ausencia de infección aguda. Y la supuración crónica del oído corresponde a un proceso infeccioso acompañado de perforación de la membrana timpánica. En la mayoría de los casos, los pacientes se encuentran cursando un cuadro infeccioso del trato respiratorio superior o algún tipo de proceso alérgico que favorece la congestión e inflamación de la mucosa nasal, nasofaringia y de la trompa de obstáquio. La obstrucción de la trompa de obstáquio es la que produce la acumulación de secreciones en el oído medio. Y secundariamente la sobreinfección bacteriana o viral que genera la supuración y la otitis media aguda. La efusión, o sea, la secreción dentro del oído medio, puede persistir por varias semanas o meses luego de la resolución de la infección. De esta forma, la otitis media con efusión puede aparecer en forma espontánea en pacientes con disfunción de la trompa de obstáquio o como una respuesta inflamatoria luego de la resolución de una OMA. Si hablamos de la etiología, podríamos decir que entre el 50 y el 70% son bacterianas, principalmente por streptocococoneumoniae, hemófilos influenzae y morexia la catarrhalis. Y en el caso del 30% restante son virales, principalmente por virus incisial respiratorio, rinovirus, enterovirus y virus influenzae. Si tenemos que hablar de diagnóstico, si el diagnóstico de las otitis medias agudas es clínico. En base a la sintomatología, es decir, principalmente dolor, que se conoce como talgia, y sensación de ocupación del oído, que es difícil que lo relate a un paciente pediátrico. Aunque sí, habitualmente se puede notar que escuchan menos de ese lado que del otro. Todo esto se complementa con la otoscopía, que puede servir para evidenciar la membrana timpánica y ver si está ocupada la cavidad del oído medio o no. En este caso, lo que se instaura es un tratamiento empírico. Hay determinadas circunstancias donde es necesario hacer el diagnóstico microbiológico y los test de sensibilidad. Si llegara a ocurrir alguna de las situaciones acá señaladas, como pueden ser la OMA con retención en un niño seriamente enfermo, la OMA con exudad en pacientes con síntomas meninqueos o menores de 3 meses, la respuesta insatisfactoria al tratamiento empírico, en el caso de que la otitis ocurra en huéspedes inmunocomprometidos, o en los casos que se sospeche un microorganismo causal o inusual, se decidirá hacer el diagnóstico microbiológico. El diagnóstico consiste en la tímpanosentesis seguido de aspiración. Tímpanosentesis es la punción de la membrana timpánica y toma de muestra lo que sería la secreción, que está en la cavidad del oído medio. Es importante utilizar tubos secos y en el caso de que se sospeche una otitis media supurada o en las otitis medias crónicas, colocarlos en un medio de transporte apropiado para enerovios. En el caso de las otitis medias crónicas, lo que vamos a ver es una inflamación persistente de las estructuras del oído medio. Esto va a estar caracterizado por una otorrea recurrente, secreción, a través del oído, que dura habitualmente entre dos a seis semanas. Los gérmenes implicados son principalmente los anerovios, pero también podemos encontrar pseudomonas aeruginosa y escherichia coli y proteus. Para realizar el diagnóstico microbiológico, se deberá hacer de nuevo una tímpanosentesis, es decir, la punción a través de la membrana timpánica y toma de muestra de la secreción. También es importante recordar que el transporte de estas muestras va a ser, por un lado, en tubos secos y también en frascos con atmósfera apropiada para detectar anerovios. Obviamente que dentro del procesamiento vamos a utilizar cultivos en medios adecuados, ya sea tanto para los gérmenes, pseudomonas, escherichia coli, como también para el aislamiento de anerovios. Pasemos ahora a hablar de faringitis. Las faringitis son un cuadro clínico caracterizado por odinofagia, es decir, dolor de garganta y disfonía, que el principal mecanismo de lesión que hay es una inflamación de la mucosa. Las faringitis agudas suelen ser víricas o bacterianas. La mayor parte de estas infecciones ocurre durante los meses fríos y tienen una alta probabilidad de contagio dentro del grupo familiar. Tanto en niños como adultos, lo más frecuente es que la faringitis sea viral. Pero también es cierto que las faringitis bacterianas son mucho más frecuentes en niños. La gran mayoría de estos casos de faringitis bacterianas son por el streptococco betemolítico del grupo A. Esta patología en particular es una causa grave de faringitis que lleva a complicaciones serias si no es tratada a tiempo. En el caso de hablar de streptoneumonía y hemófilos son agentes colonizadores de faringe, pero no son agentes etiológicos de faringitis. Más importante que la faringitis en sí son las complicaciones de la faringitis streptocóxica. La faringitis streptocóxica se ve en un 15 a 30% en niños y en un 5 a 10% de los adultos. Dentro de las complicaciones tenemos las complicaciones supurativas y las no supurativas. Las complicaciones supurativas pueden ser el absceso periomecdalino, la mastoiditis, la sinusitis aguda, una otitis media, meningitis, abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso, neumonía streptocóxica y embolias sépticas. Por otro lado, las complicaciones no supurativas pueden ser la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Como decíamos anteriormente, la mayoría de los casos de faringitis corresponden a una etiología viral, pero por otro lado tenemos un porcentaje menor que corresponde a una etiología bacteriana y particularmente faringitis streptocóxica. Por eso se han utilizado durante mucho tiempo una serie de criterios que nos hacen sospechar de una etiología bacteriana. Estos criterios son exudados amigdalinos, adenopatías cervicales con aumento de tamaño y dolor, ausencia de tos y fiebre. Si uno encuentra a alguien, a un paciente con estos signos y síntomas, se debe realizar un hisopado de fauces. Una vez realizado el hisopado de fauces, lo que se procede a hacer son dos tests. Por un lado un test rápido y por otro lado el cultivo del mismo. Para realizar el hisopado de fauces, se van a frotar dos hisopos en los pilares posteriores de la faringe y en las amígdalas, cuidando de no tocar el resto de la cavidad bucal. Luego se van a colocar en un tubo con medio de transporte. Una vez obtenidos los dos hisopos, vamos a usar el primer hisopo para un método rápido, o strep test. Este test se va a informar como positivo y en el caso que sea negativo, vamos a utilizar el segundo hisopo para hacer el cultivo. El cultivo se va a hacer en agar sangre y lo que vamos a ver son cocos granpositivos. Con respecto a las pruebas, para identificarlo va a ser catalasa negativo, bacitracina positivo, pir positivo. Y el serotipo del grupo A. Pasamos ahora a difteria. La difteria es una enfermedad del tracto respiratorio superior. Se caracteriza por dolor de garganta, fiebre de bajo grado y manifestaciones sistémicas variadas. El agente etilógico es colinibacterium difteriae, que es un bacilo granpositivo aerobio, que se dispone en general en letras chinas o en palizada. El principal factor de patogenicidad que tiene es la exotoxina diptérica. La toxina causa una destrucción local de las membranas mucosas, que es lo que genera la característica de pseudomembrana. Y por otro lado se puede absorber y genera daños en miocardio, en riñones, y también puede generar daño en el sistema nervioso central. Ante la sospecha de difteria se va a requerir tomar una muestra, un hisopado, que idealmente tiene que ser por debajo de esta membrana, y también en lo posible obtener una muestra de la membrana. Se van a utilizar medios de cultivo específicos para difteria, como es el agar inclinado de Lueffler, o el pico de flauta de Lueffler, y el agar cistina telurito. Además de realizar el cultivo, si una vez que se tiene el aislamiento se puede hacer la prueba de ELEC, que es la que objetiva que el aislamiento, o sea la población de colinobacterias, genere la toxina. Por otro lado también se puede utilizar PCR, y con eso también detectar el patógeno. La angina de Vincent tiene varios nombres, entre ellos el de gingivitis ulcerosa necruzante, o también llamada la boca de trinchera. Existen factores que la favorecen, como la mal de higiene oral, la edad avanzada, el alcoholismo, la mala alimentación, el tabaquismo, la inmunosupresión, la gingivitis preexistente, el estrés extremo. Es una infección úlcero necrótica de las encías y las papilas interdentales, causada por una asociación de espiroquetas, que generalmente son del género Borrelia o Treponema, y bacterias anaerobias, generalmente bacterioides o Fusobacterium. Cursa con fiebre, gingivorragia, adenopatías, halitosis y amigdalitis unilateral, que es la diferencia de las anginas comunes. El diagnóstico, en este caso, y es el único en el que se utiliza Gram, donde se puede ver la asociación entre estas dos bacterias. Es importante señalar que la mejor medida de limitación, o sea, de eliminación de esta patología, es a través de la vacunación. Y también recordar que la enfermedad natural no genera una inmunidad duradera y ni efectiva frente a esta patología. Pasamos ahora a infecciones del tracto respiratorio inferior. Estas infecciones son una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, y también son una de las principales causas de morbo y mortalidad. Existen dos grupos grandes de riesgo, que son los menores de 5 años y los mayores de 65, pero afecta a individuos de cualquier edad. Si vamos a definir neumonía, la tenemos que definir como una infección aguda del parénchima pulmonar, que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja. Estos síntomas comprenden principalmente tos, espectoración mucopurulente y puede haber dolor en puntada de costado. Esto se asocia así a signos clínicos y, por otro lado, en la radiografía a un infiltrado nuevo. En este caso, lo que tenemos que constatar es que el paciente no haya estado internado más de 48 horas y que no haya sido internado en los últimos 28 días previos. En este caso, se constituye una neumonía adquirida a nivel comunitario. Para explicar la fisiopatogenia, existen tres tipos de vía de ingreso. Por un lado, puede haber una aerosolización, como puede ocurrir con los virus y gérmenes como micobacterio en tuberculosis. En algunos casos, se puede ver una colonización, primero, del tracto respiratorio superior, como se puede ver por estreptococoneumonía o hemófilos influenzae, y luego acceden al tracto respiratorio inferior. Y, por último, la más rara, que sería por diseminación hematógena desde un foco distante. Una vez que llegamos al diagnóstico de neumonía, vamos a dividirla en aquellos pacientes que tienen comorbilidades de aquellos que no la tienen. Y vamos a ver, en las próximas diapositivas, cómo esto guía nuestro esfuerzo para llegar al diagnóstico. En el caso de individuos adultos, sin comorbilidades, los agentes etiológicos más habituales son estreptococos neumoníae, hemófilos o influenzae, estafilocococos aureos, micoplasma neumoníae, clamidófila neumoníae y algunos virus respiratorios. Dependiendo de la gravedad del cuadro clínico y mediante la utilización de varios scores que se pueden utilizar para saber si estos pacientes requieren atención ambulatoria o necesitan cuidado, ya sea en internación general o cuidados en terapia intensiva, va a ser lo que determine qué tantos estudios voy a hacer para llegar a ese diagnóstico. En el caso de una persona que, por su estado general, se puede tratar de manera ambulatoria, va a requerir solamente tratamiento empírico, es decir, no vamos a hacer diagnóstico microbiológico. Sí se va a hacer diagnóstico microbiológico en todos aquellos pacientes que son internados y si son internados en terapia, además se van a agregar más estudios. Existen algunos datos epidemiológicos que nos permiten sospechar a algunos otros agentes. Por ejemplo, en el caso de mala higiene dental se pueden ver casos de neumonías por anerobios, en el caso de drogadicción endovenosa, por vía hematógena se pueden ver casos de estafilococo aureus o TBC. En el caso de que tengamos contacto con aguas estancadas, principalmente desde el punto de vista de las inundaciones y demás, uno puede llegar a sospechar la estopirosis. En el caso de exposición a aves, ya sea aves domésticas, puede llegar a ocurrir una citacosis. Y en pacientes que tienen fibrosis quística es mucho más frecuente pseudomonia aeruginosa. En estos casos, además de la búsqueda de los gérmenes que ya mencionamos, vamos a agregar estos. La colonización de la mucosa de la vía aérea superior es asintomática por estreptococos neumoniales. Esto es mucho más frecuente en niños, entre un 20 y un 40% que en adultos. Una vez establecida el estado de colonización, se puede llevar a la enfermedad neumocóxica. Volviendo ahora a diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, tenemos por un lado la clínica, los síntomas que habíamos nombrado de infección respiratoria baja, y por otro lado la radiología. La placa de tórax que va a tener un patrón intersticial o alveolar. En los casos que amerite diagnóstico microbiológico, que habíamos dicho que eran en los casos que requiere principalmente internación o ante la sospecha de determinados microorganismos por los factores de riesgo o por comorbilidades, lo que se va a realizar es un esputo. La muestra de esputo consiste en la espectoración en un frasco de boca ancha, que para que sea válida requiere de tres criterios. En primer lugar, el paciente no debe haber tomado antibióticos previos. Tiene que haber al microscopio óptico de lente de 100 aumentos, más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales planas por campo. Una vez validado el esputo, que ocurre solamente en el 50% de los casos, vamos a proceder a procesarlo. Por un lado vamos a hacer un examen directo con tinción de Gram para detectar estreptoneumonía y hemófilos influenza. Y por otro lado vamos a hacer el cultivo. El cultivo tiene baja sensibilidad y especificidad. De hecho se cree que se llega al 30% nada más, de los resultados son positivos. Y se jerarquizan los gérmenes que llegan hasta la cuarta estría de sembrado o hasta la tercera con más de 5 colonias. Una vez que se produce el aislamiento, se tiene que identificarlo mediante las pruebas. En el caso de estertococos neumoniae, vamos a tener como aspecto microscópico y macroscópico, son colonias con alfa-hemólisis, siguen a agar sangre y por otro lado son sensibles a la optoquina. Si se hace la prueba de solubilidad en bilis, va a ser soluble. Como decíamos anteriormente, había dos tipos de patrones, un patrón alveolar y un patrón intersticial. En este caso lo que se puede ver es el compromiso de los tabiques sin el compromiso del espacio alveolar. Se ve un engrosamiento de los tabiques y no se ve ocupación del espacio alveolar. Esto se traduce en la radiografía con ese patrón intersticial, también llamado en alas de mariposa. Esto es mucho más frecuente en las infecciones virales o en aquellas causadas por micoplasma o clamidófila. Existen también otras herramientas para llegar al diagnóstico. Por un lado se puede hacer antigenuria, esto es la detección en orina del antígeno, por inmunocromatografía de membrana. Esto tiene una alta sensibilidad y una elevada especificidad y permite el diagnóstico rápido. Por otro lado, en el caso de sospechar infecciones por clamidófila o micoplasma, lo que se va a hacer es una búsqueda de anticuerpos. Se pueden buscar anticuerpos IgM y también se puede hacer la cero conversión de IgG, tomando las dos muestras, una al principio y otra una vez que pasa el periodo de convalescencia. En el caso de individuos que están graves y que están intubados, se toman otro tipo de muestras ya que no se puede hacer esputo. La técnica más sencilla es el aspirado tracheal, una aspiración de las secreciones tracheales, que tiene los criterios de validación similares al esputo. Por otro lado, lo que podemos realizar es un lavado bronquio alveolar. Esta es una técnica más invasiva, que requiere de personal y material específico, un broncoscopio. Lo que se hace es introducir el broncoscopio, se llega hasta un bronquio distal, se instila a solución fisiológica y se aspira a la misma. Esto tiene un punto de corte, como se puede ver acá, menor que el aspirado tracheal, ya que es una muestra más limpia. Algunas diapositivas atrás habíamos definido las neumonías de crías en la comunidad en dos grupos, con comorbilidades y sin comorbilidades. En aquellas que hay comorbilidades no va a importar el cuadro clínico, o sea, en este caso no vamos a dividir nuestro esfuerzo terapéutico, nuestro esfuerzo de diagnóstico en base a la gravedad del cuadro. En estos casos siempre se requiere tomar muestra para hacer diagnóstico microbiológico. Dependiendo en qué grupo estemos, va a haber distintos patógenos como se nombran en esta lista. Sigue la lista de factores de riesgo y determinados patógenos. Recordar que en estos casos no solo se va a buscar el patógeno que se nombre, es decir, por ejemplo, que se posiciona alrededor de Santavirus, sino que también vamos a buscar a los patógenos habituales. Sigamos ahora con infecciones respiratorias agudas bajas. Las infecciones de este tipo son una de las causas principales de morbi-mortalidad menores de 5 años, y los menores de 2 años son el grupo de mayor riesgo de mortalidad. En este grupo, la etiología viral es la gran mayoría de los casos. Los patógenos más importantes son el virus inicial respiratorio, parainfluenza, metaneumovirus, influenza y adenovirus. Además de estos patógenos, tenemos que sumar a los rinovirus, a los patógenos emergentes como los coronavirus y las variantes nuevas de influenza. La etiología bacteriana es mucho menos frecuente, se ve generalmente en individuos de mayor edad, pero en los casos que se ve suele ser causado por estreptoneumoniae y estafilococo aureo. Se han identificado una serie de factores de riesgo para padecer infecciones respiratorias agudas bajas. Se pueden dividir para su estudio en factores ambientales y factores del huésped. Dentro de los factores del huésped podemos hablar de la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, prematurez, bajo peso al nacer y la desnutrición. Y con respecto a los factores ambientales tenemos el hacinamiento, la época invernal, la asistencia a guardería, madre analfabeta funcional, madre adolescente, contaminación ambiental y contaminación domiciliaria, ya sea por el consumo de biomasa o tabaquismo. Es importante señalar que en los menores de dos años, los virus respiratorios son la causa más frecuente de neumonía. Con respecto a las neumonías agudas bacterianas, la etiología va a depender de la edad, el estado de vacunación, la presencia de enfermedades de base o la exposición a determinados patógenos específicos. En la etapa neonatal inmediata se pueden encontrar infecciones por estreptococos agalactiae principalmente y también por enterobacterias. Es mucho menos frecuente ver infecciones por listeria monocitógenes o clamidia trachomatis. En edades posteriores, estreptoneumonía es el agente más frecuente y a partir de los cuatro años se empieza a ver casos de micoplasma neumonía. Hay dos situaciones particulares que merecen especial atención. En primer lugar, la aparición de casos de Staphyloaureus meticilino resistente de la comunidad, adquirido en la comunidad, no en el ámbito intrahospitalario. Esto, debido a los esquemas terapéuticos que hay de tratamiento empírico, hace que tengan una evolución desfavorable. Por otro lado, a partir de 2003 se vio un incremento en los casos de tos convulsa y, de hecho, entre 2010 y 2011 hubo un aumento de la mortalidad. Los estudios demostraron que un porcentaje significativo de la población adulta no presentaba inmunidad. Lo que ocurría en estos casos es que el individuo adulto presenta un cuadro clínico leve, con poca sintomatología, pero que sí es contagioso. Y que, en general, los cuadros graves se ven en menores de un año. Con la reinstauración, digamos, de la vacunación triple bacteriana celular a los 11 años y a todas las embarazadas, lo que se observó es una disminución significativa en la mortalidad en menores de 6 meses. Hablemos entonces ahora de bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro clínico de etiología viral, caracterizado por una inflamación difusa y aguda de la vía aérea. Se presenta con sibilancias, que estas están siempre, y puede presentar además fiebre, rinorrea y tos seca. Es más frecuente en lactantes y predomina en los meses de otoño e invierno. Como agentes etiológicos, el más importante es el virus inicial respiratorio, y también existen otros agentes virales, como pueden ser el virus parainfluenza, influenza, metaneumovirus y adenovirus. El virus inicial respiratorio es transmitido por secreciones contaminadas de un contacto cercano, en forma directa o por medio de fomites. La vía más frecuente de contagio es el contacto con un enfermo, pacientes ambulatorios o en pacientes hospitalizados. La transmisión también puede deberse a las manos contaminadas del personal. El periodo de incubación es corto, se calcula entre 2 a 8 días, y el virus se elimina en secreciones respiratorias durante 3 a 8 días. Esto puede prolongarse en niños pequeños e inmunocomprometidos. Aunque el adenovirus es un agente etiológico mucho menos frecuente de bronquiolitis, la importancia de identificarlo radica en la posibilidad de iniciar brotes intrahospitalarios. El cuadro clínico habitual es una neumonía que no mejora con antibióticos, que empeora en la placa radiológica. En un porcentaje variable de pacientes puede curar con secuela. Y en muy bajo porcentaje, 20% aproximadamente, se puede asociar a conjuntivitis. El diagnóstico de bronquiolitis es clínico. El diagnóstico microbiológico se realiza en general con fines epidemiológicos, y en aquellos pacientes internados para adecuar las medidas de profilaxis, como hablábamos recientemente del adenovirus, y por otro lado, limitar el uso de antibióticos profilácticos. La toma de muestra ideal es un aspirado a un azofaringeo dentro de los 3 primeros días de iniciar los síntomas. Se realiza con una sonda pequeña, una K30 o K33, que se utiliza para arrastrar las secreciones con solución fisiológica. Se recolectan en frasco estéril con tapón a rosca que se conserva y transporta refrigerado. Una vez obtenida la muestra, se pueden realizar técnicas de inmunofluorescencia de baliza para detección de antígenos virales, y en general son anticuerpos monoclonales que se utilizan para 7 virus, que son los agentes etiológicos más frecuentes. Por otro lado, también podemos realizar la detección de ácidos nucleicos mediante PCR, y por último, técnicas de aislamiento viral, que aunque son obviamente un gol estándar para llegar al diagnóstico, son técnicas de uso infrecuente. Se quedan más relegadas a la parte de investigación que a la parte de diagnóstico clínico. Dentro de las medidas de prevención, tenemos aquellas diseñadas para eliminar los factores predisponentes, como son la vacunación completa, la lactancia materna, eliminar la contaminación intradomiciliaria, y también tenemos las medidas específicas. Existe un anticuerpo monoclonal, palibizumab, para virus inicial respiratorio que se utiliza en población de riesgo. En cuanto al ambiente intrahospitalario, existen precauciones estándar para prevenir el contagio institucional. El lavado de manos, el uso de alcohol en gel, los jugantes, y también el uso de barbijo antiparras y camisolín, en el caso de realizar procedimientos de toma de muestra. Las vacunas antipertusis, antizarampionosa, antihemophilus, antinemocóxica y antigripal, aplicadas de acuerdo con las recomendaciones del Calendario Nacional de Vacunación, son altamente eficaces para disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias. Se debe corroborar la administración de las vacunas antigripal y triple bacteriana durante el embarazo porperio. Existe población de riesgo que tiene mayor probabilidad de complicaciones y mayor mortalidad que la población general. Dentro de este grupo se encuentran las personas mayores de 65 años y aquellas menores de 65 años, pero que tienen los siguientes factores de riesgo. Enfermedad cardiovascular, inmunocompromiso, enfermedad hepática, pulmonar o diabetes. En esta población está indicado aplicar la vacuna antihemophilus, antinfluenza y antineumocóxica. La neumonía intrahospitalaria es la segunda infección hospitalaria en frecuencia y constituye una causa importante de morbi-mortalidad en pacientes internados. Se define como un cuadro agudo de infección del parénchimo pulmonar que ocurre 48 horas después de ingresar a un hospital y hasta 28 días post-egreso hospitalario. La colonización por flora normal, streptococco, estafilococco, hemophilus o patógenos hospitalarios, como pueden ser los bacilos gram-negativos o estafilobarumeticilino resistente, precede al desarrollo de la neumonía. Se la clasifica en temprana y tardía. La temprana, 4 a 7 días, habitualmente ocurre por patógenos de la comunidad que colonizan la orofaringe. Streptoneumonía, hemophilus influenza, estafilococco aureus. La tardía es causada por patógenos que colonizan la orofaringe, pero son del ámbito intrahospitalario. Para desarrollar una neumonía intrahospitalaria, existen factores de riesgo modificables o no modificables. Por otro lado, la utilización de ventilación mecánica constituye el principal factor determinante de la aparición de la misma, siendo 6 a 20 veces más frecuente que en individuos no ventilados. Con respecto a la etiología, la etiología de las neumonías intrahospitalarias coincide temporalmente con el patrón de colonización descripto. Los gérmenes producen desde colonización de la orofaringe y que llega hasta el tracto respiratorio inferior generando la neumonía intrahospitalaria. Los patógenos varían según la población en estudio, la enfermedad de base, el tiempo de exposición, al riesgo y al lugar de ingreso. Las etiologías cambian según los países, ciudades, hospitales y hasta dentro de las distintas áreas de un mismo hospital. Los cultivos de sangre, líquido pleural y especímenes respiratorios obtenidos ya sea por minival o val son los que permiten identificar a los patógenos. Sin embargo, el uso previo de antibióticos, lo cual es habitual en este tipo de pacientes, reduce la sensibilidad de los métodos. Las neumonías intrahospitalarias, aún con el tratamiento antibiótico, constituyen un cuadro de alta mortalidad. Por eso lo más importante es la prevención. La prevención es el mecanismo fundamental y requiere de principalmente medidas de educación del personal para identificar los factores de riesgo. Por otro lado, el equipamiento adecuado para realizar las tareas, la cantidad de personal calificado por pacientes, es decir, la cantidad de enfermeros, la cantidad de quinesiólogos. Y el uso de lo que serían las técnicas de asepsia, es decir, el lavado de manos, las medidas de aislamiento, son todas las estrategias que han permitido disminuir las infecciones intrahospitalarias. Gracias. 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 Gracias.